La utilización de drones en el sector agropecuario viene creciendo fuertemente en los últimos años. Un ejemplo de ello, en la última campaña se llevaron adelante cosechas dirigidas permitiendo evitar zonas inundadas y con eso ahorrar tiempo y dinero. Desde el Congreso de Aprecid, un joven y innovador piloto de drones, Nicolás Marinelli, detalla a continuación la evolución tecnológica que tienen estas herramientas. La última década ha evolucionado mucho el uso de drones como plataforma para la recolección de datos. Para el piloto Nicolás Marinelli es el momento de que los drones entren en acción. Hoy se vive muy fuertemente la inclusión de los drones en el sector agropecuario. Se está empezando a incluir más que nada para la acción, o sea, ir a la acción directa con drones. Ya las imágenes, bueno, pasó mucho a lo que es la imagen satelital para poder obtener información, para poder tomar una decisión agronómica y poder enviar el drone a la acción. Se está incluyendo mucho en eso y más que nada es una herramienta más para el productor agropecuario o el ingeniero agrónomo. A nivel mundial hay una amplia gama de drones de distintos tamaños. Hay drones ya de un tamaño mediano, según la clasificación, de más de 25 kilogramos, que son más dedicados a lo que es acción, ya no toma de imágenes. Y hoy en Argentina estamos en desarrollo de esos drones para la acción de mayores a 25 kilogramos. Y lo que hay mucho en Argentina son drones pequeños montados con simples cámaras fotográficas, que en realidad es un ojo más alto del ingeniero y es donde se está aplicando. Además de los drones que conocemos con cámaras multiespectrales, de otro valor y otra utilización. El tipo de modelo son más que nada alitas volantes, porque pueden cubrir una superficie mayor. También hay multirrotores. El perfil está orientado más a investigación o micro parcelas, ensayos de algo más preciso, donde necesitamos una calidad de imagen un poco mayor, orientado a ensayos como semilleros o sectores por ahí de horticultura, donde los tamaños son reducidos. Después pasa por manos de satélite hoy en día. Nicolás, ¿y qué modelo y tamaño de drones está utilizando el productor y para qué actividades? Hoy está utilizando del tamaño chico de drones, del estilo de los multirrotores. De las marcas más conocidas, con cámaras fotográficas, donde el productor puede, por ejemplo, uno está hablando de cosecha dirigida, donde se focaliza el lote desde arriba, uno lo ve con el drone, y por ejemplo, con los problemas que tuvimos en la zona nuestra de anegamiento, uno localizaba los sectores que estaban anegados y dirigía a la cosechadora, al contratista, para que no ingrese o no se tope justo en el anegamiento y encaje una cosechadora grande, pesada, y pierda tiempo y además aumentan mucho los costos. Y después mandar un equipo apto para poder levantar el cultivo bajo condiciones de anegamiento al sector que quedó. Como también en la seca, poder, estos años que nos tocaron seca, el cultivo de soja, en el caso que se hizo cosecha dirigida, se tomó la imagen, se fue al lote a ver cuál era la situación, por qué se veía esa diferencia, y se georreferenció y se marcó y se dirigió la cosecha solo a los sectores donde podía ser rentable ingresar la cosechadora y levantar el cultivo. ¿Y cómo los celulares están integrando a la comunicación para poder visualizar y manejar este dron por medio de la información que entrega? Ahí ya estábamos hablando de comunicación multidireccional, que yo creo que es uno de, a futuro es lo que se viene, lo que está. Teniendo telemetría, hoy el dron nos va a transmitir al teléfono, y no solo el teléfono del chico que está volando el dron, sino lo va a transmitir a la oficina, a un centro de operaciones, donde se van a ir tomando las decisiones, se va a ir guiando el dron, modificando el plan de vuelo del equipo según lo que se va viendo, y también hoy en día se pueden ya cargar desde otros lados planes de vuelo directamente al dron, no necesariamente teniendo que estar sobre el equipo, sino con telemetría. Hay drones que ya están aplicando fitosanitarios, los hemos visto en el exterior. Ahora, ¿cómo trabajan y qué dimensiones tienen? Esos equipos están trabajando ya, bueno, uno de los más conocidos es en Japón, hay varios del estilo helicópteros haciendo aplicación. Trabajan igual que un helicóptero real, haciendo una muy buena aplicación aérea. Lo que no hay todavía es algo completamente autónomo, que se pueda ver y comercialmente. Se está trabajando fuertemente en Argentina, ya muy avanzado, un helicóptero de vuelo autónomo, con ya capacidades de 80 litros, realizando aplicaciones igual que la de un avión. Y, bueno, prototipos más chicos que se estuvieron midiendo con 3 litros por hectárea, gotas de 200 micrones, realizando una buena aplicación casi a 50 kilómetros por hora. Marinelli imagina la inclusión de los drones en el futuro de la producción agropecuaria. Yo creo que el drone se va a instalar para el lado de la acción en un futuro. Creo que toda toma de imágenes va a pasar por satélites a un centro de operaciones, donde se van a tomar las decisiones agronómicas para la pericia a campo. Y el drone va a ir a realizar la acción, ya sea para pulverizar, puede servir para transporte, alguna toma de imagen específica, para adaptarse a las distintas cadenas. Ni hablar, cuando vamos a hablar de trazabilidad, yo creo que va a jugar un papel muy importante los drones en el futuro. ¡Gracias!